Con la línea mi compañero Fernando Vargas que como ya sabes se encuentra en el estado de Puebla en el foro mundial de gastronomía para que nos platique cuáles fueron las conclusiones de este evento. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal Juliana? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Así es, como lo comentas, el día de hoy ha terminado ya este segundo foro mundial de la gastronomía mexicana que se llevó a cabo en el centro expositor del estado de Puebla acá en la Angelópolis, recordar que este evento comenzó el día domingo 16 y terminó hace un par de horas acá en la Angelópolis donde pues bueno, obviamente el objetivo fundamental era promover la gastronomía mexicana se dieron cita cocineras de diferentes estados de la república donde exhibieron sus platillos parte de Querétaro, parte de Puebla, parte de Oaxaca, de Michoacán y diferentes estados de la república demostraron toda la cultura en cuestión de gastronomía junto con grandes conferencias de las que ya hemos estado hablando a lo largo de la semana donde bueno, se habló de los mercados públicos de las centrales de abasto, se habló también de la competencia que existe entre las transnacionales o este tipo de tiendas mejor conocidas como supermercados además de que se habló muchísimo sobre la gastronomía de nuestro país comentar que en este evento de clausura la titular del Conservatorio de Gastronomía Mexicana como recordemos que es órgano consultivo de la UNESCO dio pues gratas muestras de agradecimiento y comentó que pues esto no se hubiera podido llevar a cabo debido a que tuvo mucha colaboración y mucha responsabilidad el gobierno del estado de Puebla también la zagarpa fue una de las principales para que este evento se llevara a cabo y bueno comentó al final para la entrevista en Green TV que estaremos mostrando en unos días que bueno la asistencia fue bárbara que era un evento donde no se esperaba tanta asistencia alrededor de 5 mil estudiantes estuvieron presentes el día de la inauguración nada más hubo más de 12 mil personas allá en el centro expositor y que bueno en próximos días estará dando información de donde se llevará a cabo el tercer foro el tercer foro mundial de gastronomía mexicana nosotros en próximos días estaremos llevando a detalle toda la información todo lo que sucedió, entrevistas con los protagonistas y bueno estaremos obviamente platicando a detalle de todos los platillos que se dieron a conocer incluso más información con respecto a la opinión de lo que sucede en la cuestión del campo la cuestión agrícola de nuestro país, Juliana Gracias Fernando y bueno pues hubo asistencia de gente externa a nuestro país, extranjeros ¿qué fue lo que viste? Fueron cocineros, gente especialista en comida del Mediterráneo que bueno obviamente hay mucha, mucha influencia por parte de esa gastronomía en nuestro país se ofrecieron un par de conferencias pero obviamente fue más para resaltar de lo que se hace aquí en nuestro país la importancia que tiene este patrimonio cultural que es la gastronomía mexicana en sus diferentes variantes y en sus diferentes facetas Bueno Fernando pues esperamos entonces tu información para los próximos días muchos saludos hasta allá está Puebla Saludos Juliana, hasta la próxima Hasta luego, muy buenas noches